Con cara de perro y vestido de azul Con su camisita y su canesú Se siente orgulloso de colaborar con esta sociedad Desde pequeño empezó a alucinar Soñaba con ser como Starfield Hat Un spoli de peli le pían flipar Una barbaridad Romero en Madero ha quedado en el bar Con toda la pasma de la ciudad De viento y fumando no paran de hablar de soberanidad Hablan de los de justicia y de ley De negros, de yokis, de putas, de case De como maltratan a la sociedad Robando libertad A Romero en Madero le hace ilusión Mañana le toca manifestación Saca su porra y camienza a cargar Y luego riéndolo cuenta en el bar ¡Hack, el licor! ¡Lala, lala, 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 lala. ¡Gracias!